El parche de la traba chueca Aquí hay un detalle con el parche Queremos que se represente aquí parte de esto Y podemos hacer otro parche muy interesante Ya sea con líneas también Tenemos una línea así Y la cambiamos a blanca Pero hay un problema Necesitamos que esta línea Y aquí lo que voy a hacer es que sea una línea Que me une totalmente con esto que estoy poniendo aquí Que si no, no me va a dar No me la va a tapar Que es lo que quiero Ya no me la tapo Ya no, pues esta roja Si la ponemos en este color Ya me digo la tapa Y ya no se representa Para que quede el balconcito que pretendemos Estas son representaciones de los tubulares que estoy poniendo en la fachada Ahorita los vamos a ver más rápido Ya está constructores Pues otra vez, esto es otro día Aunque ustedes no lo saben Y bueno, pues también aquí van a ver los ruidos ambientales de la obra Porque vean que Dios me corta No estoy de baquetón Nada más grabando videos en YouTube Este Y bueno, pues vamos a reducir Aquí los microcastillitos Que van de aquí a acá Entonces, pues hay que reducirlos a esta altura Ya sea .43 Entonces, pues vamos a darle aquí los .43 12 .43 Pero, aquí puede haber un problema en el cañón Para empezar esto lo voy a reducir Que quedan más abajo .45 Y esto lo voy a dar .41 No, aquí estoy mal Aquí es .45 Ok, ya Aquí está Ahora aquí vamos a ir a la planta Y... Esto no si se representa Pero se representa con un verde muy mamerto Pues cuando no les guste esto No tan fácil agarro Lo muevo Y con una polilínea roja Que es como el color que tenía De hecho, vamos a revisarlo Tenía este Un grupo de section Y tengo el tono 28 Aquí le hacen el número de tono Y ya lo único que hacen es agarran Hacen una polilínea Structural columns Le van a cambiar la polilínea Bueno, le seleccionan eso Y aquí le cambian a la misma layer Que tiene Structural elements Y... Vamos a hacerla aquí sobre este mismo Y... Ya nos queda con G para agruparla Ahora sí, ya se ve rojo Muy bien, pues ya Nuevamente lo agrupamos Y empezamos a colocar puros castillitos de estos Porque realmente con arriba no se va a colar nada Si quieren hacer una tercera planta Pues ya realmente estos Seguros no va al caso Estos chiquimuros Estos chiquimuros Estos chiquimuros Estos chiquimuros Aquí si los cortamos prácticamente todos Ya aquí tenemos la forma De los chiquimuros Uh... Un, 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 un Un, un, un Un, un... Un, un, un Un, un, un Un, un Un, un... perdón, aquí se me barrio, esta otra vez se tiene que quedar aquí vamos a ver la referencia atrás y como nos queda y esta la podemos mandar hacia arriba en este caso, vamos a ver que estoy haciendo aquí estoy haciendo cosas raras en mi programa ok, estoy seleccionando mulos, lo que me interesa es agarrar la fila el relleno bueno constructores, llegó mi cliente Chihuahua y pues ya me entretuvo un rato estamos aquí colocando esto de donde van las contratraves, estas son las de la parte de abajo en caso de que no se saquen de onda de como va este asunto de hecho este va aquí prácticamente todo lo que está en rosita no se va a ver va a quedar oculto en la loza entre los mismos más bien esto también lo vamos a cambiar para acá no se deja esta desgraciada órale, no va a ser para acá ahí está es que luego se ponen bien rebeldes las líneas las líneas y esto lo vamos a abrir más ¿por qué? porque quiero más luz aquí vieron un domote bien hermoso para que entonces con esto podamos nosotros proyectar la luz estos se hacen obsoletos, estas cotas ¡pum! vean la belleza de Arquica de volada se modifica la y aquí pues ya vamos a mover este pretil para acá me gusta más acá de este lado y ya prácticamente tenemos el vacío, vacío proyección de domo, proyección de domo vamos a moverlo para acá vamos a colocarle sus líneas que digan que es una posición de domo y acá también hay un vacío perfecto los tres vacíos ¡pum! ok, ya está ok, ya está ya está ahora los A1 los amaciza 1 los amaciza 1 los amaciza 1 y los amaciza 1 ya está excelente constructores ahora seguimos con los castillos y pues prácticamente es todo en el tema de los castillos y las losas nos vemos al ratito bueno, en este video vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver